¿Qué es la nada? Es el vacío que queda Revienta la burbuja y siente el frío del acero Apuesto que no duras un momento Un as bajo la manga es el hip hop como lo vemos Dueños de la vida que queremos Revienta la burbuja y siente el frío del acero Apuesto que no duras un momento Un as bajo la manga es el hip hop como lo vemos Dueños de la vida que queremos El legítimo coraje de un obrero con escaso presupuesto Pero la cabeza en alto yo Sigo firme como un roble aunque ahora llore Más que un sauce tuya mames simplemente fardo el gran ocaso Aquel sincero paga el precio de sus actos Y el hipócrita sale sonriendo pero sabemos que es falso Varón hip hop perreano existen los fracasos Existen las tormentas que duran un tiempo exacto Estoy ausente la mayor parte del tiempo Contemplo entre penumbras lo que sé que son recuerdos Prefiero morir libre a vivir preso Eso de tus labios que hoy me saben a veneno Lo acepto Revienta la burbuja y siente el frío del acero Te reto apuesto que no duras un momento Soy ermitaño en soledad pagando el precio Es cierto la vida te golpea contra el concreto En este mundo de cabeza Donde los que se arrastran alucinan con que vuelan Soy responsable del vocablo que afino Lo que entiendas es tu asunto mi niño Y me digo sé paciente Inevitablemente quemaré algunos puentes Y por algunos otros danzarán mis pies Donde me ves nadie me puso Pero como al fracaso me rehúso En camino yo no soy un ovino Va, va a seguir tu camino Subo la puesta en un solo movimiento El as bajo la manga es lo que represento En el concreto veo tu esqueleto en posición de feto Pero el talento no se aprende en un folleto Muestra un poco de respeto Para los que tejemos con hip hop el amuleto Historias de los guetos Plasmamos en bocetos Conceptos pa' que huelen o leviten los sujetos Resienta la burbuja y siente el frío del acero Apuesto que no duras un momento Un as bajo la manga es el hip hop como lo vemos Dueños de la vida que queremos Resienta la burbuja y siente el frío del acero Apuesto que no duras un momento Un as bajo la manga es el hip hop como lo vemos Dueños de la vida que queremos Porque el humano sin esperanza Es fácil de controlar